Tomás trabaja en Bogotá con la tropibomba, la orquesta de la tropibomba. Cuando la tropibomba se acaba, regresa a la ciudad de Medellín a trabajar con la Cátedra Colombia de Germán Carreño. Terminada la orquesta de la Cátedra Colombia, él regresa a Bogotá y trabaja otra vez con mi papá en la orquesta de los Caribes de Lucho Núñez. Terminado de tocar con los Caribes, él regresa a la ciudad de Medellín y es donde se queda allá trabajando con Gabriel Romero y termina con los hermanos Martelo Junior y es donde mueren la ciudad de Medellín. Ese es todo el historial musical del mono. Finalmente, nos toca llegar donde Juan Carlos Cuau Morán, popular Juancho, de amplia trayectoria musical, como dijimos anteriormente, comenzó en la ciudad de Santa Marta con los martelos, de aquí, en una fiesta que estuvo la orquesta de Lucho Bermúdez, Lucho Bermúdez le dijo a mi papá, oye, necesito que, palabras textuales, necesito que el negrito que esté, que estaba allá, que tocó, hizo una presentación con nosotros, que tú lo montaste a tocar, te lo lleves para la ciudad de Bogotá. Ahí es cuando Juancho se va a la ciudad de Bogotá y mi papá parte hacia Aruba y se queda Juancho tocando con la orquesta de Lucho Bermúdez, se queda en Bogotá, se queda en Bogotá Juancho tocando con la orquesta de Lucho Bermúdez. Ahí es donde empieza, empieza Juancho a hacer todo su historial musical, de Lucho Bermúdez pasa a los ocho de Colombia, cuando, cuando termina en los ocho de Colombia pasa a los número uno. Y estando con los número uno, se va a tocar con Juancho Piña. Terminado con Juancho Piña, se regresa a Santa Marta y entra a trabajar con la orquesta de los hermanos Martelos Martelos, en el Country Club. Ahí es donde termina, se puede decir, la vida de Juancho, de viajes por todas partes, porque se estaciona en la ciudad de Santa Marta con todos sus hijos. Tiene cuatro hijos, de los cuales uno, el mayor, es músico, pianista, saxofonista, residenciado en la ciudad de Medellín, que se llama Juan Manuel Cuau García. Y actualmente lo tenemos en la ciudad de Santa Marta y trabaja con una orquesta en Barranquilla que se llama Jacaranda, pero aquí, como decimos, haciendo uso del buen retiro y el descanso en la ciudad de Santa Marta, puesto que ya todos sus hijos son profesionales, entonces se ha dedicado más que todo a la docencia y a descansar. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar a grandes rasgos la diferencia o las características de cada uno de los cuau, Juan, yo, Wilfredo, bueno. Comenzamos por Wilfredo. Wilfredo se caracterizó por ser una persona muy técnica, muy técnica, precisa. Hacía lo que tenía que hacer justo en el momento preciso. era muy repentista. En el momentico él se inventaba cualquier cosa. Para mí fue lo mejor y sigue siendo el mejor. Cicel, por el ambiente de nosotros, que somos caribeños, era muy alegre, explosivo. Al tocar era muy explosivo, sin dejar de lado de que dominaba también como todos los cuau, todos los ritmos de la costa Caribe, inclusive de la parte del interior. Porque esa es la característica que nosotros dominamos. Toda, toda la parte rítmica de Colombia. Todos los ritmos desde la parte norte a la sur, de la oriente al occidente. Todo, todo eso. Nos caracterizamos por aprender a tocar cada uno de esos ritmos en la parte de percusión. Cicel fue muy explosivo, muy alegre, demasiado alegre. Vamos donde Tomás, pasamos donde Tomás. Tomás era un poco más sobrio, serio, sobrio, serio. Y hacía lo que tenía que hacer, lo normal. Ya Juancho le entra, pasamos de Juancho, Juancho le da otra característica, que es mucho más estudioso. Empieza a incursionar lo que es la parte de la lectura rítmica y empieza a aplicar la lectura rítmica y patrones rítmicos en la música colombiana. Casualmente se compagina con el viejo Lucho Bermúdez cuando empieza a hacer aquellos famosos ritmos de los patacumbias y toda esa cosa. Todos esos temas tocados de patacumbia y todo eso es grabado por Juancho. Donde le incursiona o le introduce mucho jazz y muchas cosas porque era muy estudioso en eso, Juancho. Ahora voy a comentarle la parte que nos compete a mi persona, Enrique, Roberto y Reinaldo. Mis inicios como baterista se dieron en la ciudad de Santa Marta, tocando con Román Posada, a manera de, mejor dicho, tocaba de oído, todavía no leía. Pasado un tiempo entramos a trabajar al Casino Piedra Hincada y en el Casino Piedra Hincada estaba la orquesta La Tropi Bomba, que duró por espacios de seis a ocho meses trabajando. Y ellos se fueron hacia la ciudad de Barranquilla a tocar unos carnavales y el señor del Casino no continuó con el contrato de ellos. Y nos dijo a nosotros que siguiéramos y que si era de conseguir dos músicos, que los consiguiéramos. Y así fue como trajimos al señor Peñalosa y a Cisar Celis Tenorista. Ahí fue cuando nosotros llamamos al señor Antonio José María Peñalosa y al señor Cisar Celis que hicieran parte de nuestra agrupación para quedarnos trabajando en el Casino Piedra Hincada. Es ahí cuando él me pregunta, usted lee, yo tenía, que digo, tenía como unos dieciocho años, diecisiete, dieciocho años. Le digo, no, pero sí quiero. Y comenzaron mis inicios de lectura musical con el maestro Peñalosa. Apoyados también por Cisar Celis Tenorista Caleño, que hoy hace un tiempo estuvo por aquí, por la ciudad de Santa Marta, del cual tenemos gratos recuerdos. Bueno, ese fue uno de mis inicios. Cuando yo me traslado a la ciudad de Bogotá a trabajar con la orquesta de Lucho Bermúdez, sigo la parte estructural como músico con el saxofonista Barranquillero. Yo, retomando en el año 1982, regreso a la ciudad de Bogotá a trabajar con la orquesta de Lucho Bermúdez y empiezo o sigo estudiando con el maestro Julio Burgos, que fue el profesor de Juan Carlos Cuau. El señor, sigo trabajando con la orquesta de Lucho Bermúdez. De la orquesta de Lucho Bermúdez paso a una orquesta que se llama Los Aliados. Ya no, ya no existe esa orquesta. Los Aliados. De Los Aliados paso a la orquesta Los Caribes. Porque Néstor, primo también, hijo de una tía, de otra tía, músico, se viene hacia la ciudad de Cartagena, que también era percusionista. Se va a tocar con Pacho Fortich a la orquesta Las Perlas Negras. Y yo entro a trabajar con mi papá en la orquesta Los Caribes. Cuando estoy en la orquesta Los Caribes, yo aún así tenía relación, mucha relación con el maestro Lucho. Sin embargo, yo lo visitaba y le dije, maestro, quiero que usted me siga enseñando sobre lectura musical. Entonces, él empieza a enseñarme cosas y yo a seguir aprendiendo. Cuando llega un momento en que las idas mías de estudiar se convierten en, como en charlas con él. Porque me empieza a comentar cosas de su vida, cuando mi papá tocaba con él, como eran los viajes. Entonces, ya yo vi que ahí ya se cortó la parte de aprendizaje. Entonces, yo dije, bueno, ¿ahora para dónde voy? Entra a la orquesta Los Caribes un señor Antonio Burbano, el Pollo Burbano. Y converso con él y le digo que yo necesito que me dé clase de lectura musical. Y él acepta muy bien, me dice, no, ve a mi casa. Yo me dirijo a la casa de él el primer día. Y me dice, bueno, quiero saber qué es lo que tú tienes de él, qué es lo que tú conoces. Y me saca un libro. Pasa la primera hoja y me dice, léeme esto. Se lo leí de punta a punta. Avanzó cinco páginas. Léeme esto. Se lo leí de punta a punta. Pasa casi a la mitad del cuaderno. Y me dice, lee esta y esta hoja. Y le leo las dos hojas sin... Me dice, cierra el libro y me dice, tú no tienes más nada que hacer aquí. Vete para allá, ya tú estás listo. Entonces yo le agradezco a todas esas personas que mencioné. El maestro Antonio José María Peñalosa, el maestro Julio Burgos, el maestro Aziz Arcelis, el Pollo Urbano, que fueron los que me impulsaron a mí a la lectura. Y lo que hice yo fue que cuando mi hermano Roberto llegó a la ciudad de Bogotá, nosotros dos nos poníamos de tarea estudiar. Comprábamos libros, comprábamos métodos y empezamos a estudiar juntos. Esa fue una de las... Así fue como comencé yo mi parte de lectura musical. Olvidé mencionarle pues en mi ciudad natal con quienes estuve haciendo música. Estuve tocando con Román Posada, Juanchito Morales, Lucho Cayón, el difunto Lucho Conde, el festival de la canción de Liceo Celedón por muchos años. También trabajé en el Panamerican con el maestro Rafael Yakin, bajista, y con un guitarrista que en esos momentos andaba por aquí, que era Furor, Bruno Perger. Hermano de un guitarrista que también trabajaba en Bogotá, pero él más que todo se dedicaba a la parte de tangos, era tanguero. Era tanguero. Otra de mis... Bueno, en Bogotá con quienes más toqué, toqué con Germán Carreño. Un buen tiempo. Hice parte en varias oportunidades con la Sinfónica Nacional, con la Filarmónica de Bogotá. Trabajé una temporada con el Teatro Nacional de Fanny Mickey. Anduve en un festival iberoamericano de teatro con un cantante que vino de Israel. Estuvimos acompañándolo, en esa época estaba Mario Cuesta, Juan Cuesta, un señor que cariñosamente le decíamos tripaseca en el trombón. Bueno, y así... Trabajé también con Chucho Lucila en parte de sus proyectos. Tuvo un paso fugaz tapando el hueco como la canción de Nietzsche a Roberto en los Tupamaros. Cuando Roberto se devuelve de Bogotá para Cartagena y otra vez se regresa a Bogotá, yo le hice el tape por un tiempo. Y así, y cuando Enrique no podía ir a algunas partes, entonces yo iba por él y así... Gracias a Dios siempre hemos tenido esa comunicación entre hermanos que si en algún momento yo no puedo estar, tú puedes estar. Ya estamos dispuestos para lo que sea. Y, aparte de todo, nosotros dentro de la familia perfusionista tenemos un código familiar que eso no se puede olvidar. El código familiar es el que mayor es, ese es el que se trae para la batería. Y de ahí para abajo sigue. Así es, tenemos ese código. Salvo el caso que tú digas, bueno, ve tú, sigue tú, es la única, pero el código es ese. Si vamos a tocar Enrique, Juancho y mi persona, Juancho, batería y así. Y si vamos a tocar Enrique, Roberto y yo, yo voy a batería, Roberto, Enrique y Roberto. Salvo el caso que yo le diga, Enrique sigue tú o Roberto. Gracias.